Música Estoy con Maki Criscolo Bienvenida Maki Hola Mujo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué vas a hacer? Vamos a tocar una canción que se llama Me Paso el Día con mi compañera acá, Mika Urbeit Bueno, les quiero avisar que están los dos discos subidos en SoundCloud y en Bandcamp Tienen que buscarlos como Maki Solo Set Muy bien, bueno, entonces vamos a escucharlos Dale Música 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 Sé que sos tan importante No hay chance para una chica como yo Sé que no hay lugar para el amor y la ambición Pero yo sigo encaprichada con cuidar tu corazón Te crees una estrella No estoy a la altura de tu condición Pero yo siento que algo pendiente nos quedó Ahora no puedo olvidarte, solo pienso en ti Mi amor Mi amor Me paso el día Soñando que tenemos un encuentro Me paso el día Confiando en la ilusión de tu regreso Y de este amor Que no morirá jamás Todo ese amor Que prometiste que me ibas a dar La... La... Uh... 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 No hay tiempo para cuestiones del corazón Sé que tu gloria está aunque yo solo te busco a vos No me interesa lo que hagas son tus ojos Mi perdición Me paso el día Me paso el día Me paso el día Puñando que tenemos un encuentro Me paso el día Me paso el día Confiando en la ilusión de tu regreso Y de este amor Que no morirá jamás todo ese amor Me prometiste que me ibas a dar Me prometiste que me ibas a dar